No vamos a ceder a chantajes o a presiones de esa naturaleza, esos tiempos se acabaron y esta lógica de que civiles armados y además vinculados a la delincuencia organizada sean los que estén haciéndose cargo de tareas de seguridad es inaceptable. Celebrar y felicitar al Grupo de Coordinación Michoacán, en especial a la Marina, por su contribución en la detención de uno de los referentes de la delincuencia organizada, particularmente de Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, que fue detenido el día de ayer y que me parece que con esa detención contribuye a pacificar la zona de Apatzingán. La planeación, la coordinación está muy evidente, no se puede negar, y la ejecución quirúrgica de la Marina resultó con una detención que ya es del conocimiento del dominio público. Por falta de pruebas, el juez de control ordenó la liberación del fundador y líder de las autodefensas de Tepalcatepec, Juan José Farías Álvarez, mejor conocido como El Abuelo, y a quien se le vincula con el cártel Jalisco Nueva Generación. Farías Álvarez, detenido el pasado domingo, era acusado de portación de arma de fuego, delitos contra la salud y homicidio, además de ser presunto operador en Michoacán. De Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. A su llegada a Tepalcatepec, el abuelo fue recibido con mariachis, en un festejo en la plaza principal de la localidad entre lágrimas y sonrisas. El expresidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, quien fue expulsado de su demarcación por el propio Juan José Farías Álvarez, el abuelo, en 2014, asegura que su liberación no sorprende y acusa a Alfredo Castillo de estar detrás del personaje creador de los grupos de autodefensa, los cuales armó el excomisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán. Valencia Reyes lamentó que el municipio de Tepalcatepec sea rehén de Farías Álvarez y que la población lo proteja a pesar de sus presuntos antecedentes delictivos. Es una persona que es querida ya, ya tiene dinero, apoya a los que no tienen, lo que no hace el gobierno. ¿Qué va a pasar en Tepalcatepec? Se llaman las cosas igual, él tiene el monopolio de la seguridad, él es la autoridad, él es todo en ese municipio y es la representación de algo que se repite sistemáticamente en varios municipios del estado, sobre todo en aquellos que están en la tierra caliente. Al respecto, en entrevista con el periodista Javier Solorzano, esto dijo el fundador y líder de las autodefensas legítimas de Michoacán, Hipólito Mora, quien sufrió la pérdida de su hijo, asesinado por gatilleros del abuelo, según denunció en diciembre de 2014. Bueno, a ver, vamos de nuevo a Hipólito Mora, fundador de las autodefensas de Michoacán, a ver qué nos dice de esta liberación del abuelo. Hipólito, de nuevo, gracias, que tomas la llamada, ¿cómo has estado? Javier, buenas tardes, pues bien, aquí estamos bien, gracias a Dios. Oye, este, a ver, ¿qué pasa por la cabeza de Hipólito Mora con esto de la liberación del señor? O sea, como de nuevo, ¿no? Lo que pasa es que no lo detuvimos bien, no le respetamos sus derechos, independientemente de que acabamos igual, no sabemos si es responsable o no es responsable, ¿no? Sí, a mí no me sorprende que esté libre. Ah, ¿por qué? No me sorprende porque yo ya tengo cinco años y creo que tres meses, este, dándome cuenta cómo es como trabaja el gobierno mexicano. Entonces, no me sorprende por la corrupción que hay dentro del mismo. Lo lamentable es que cuando maten a algún chamaco, pues no se lo maten a los jueces que lo liberan o a las personas que hayan participado en la liberación de los asesinos, de los delincuentes. Entonces, siempre nos matan a familiares, a las personas más débiles, a los frágiles. Y ahí es donde los mexicanos nos molestamos con el gobierno que tenemos que para nada sirve. Todo, todo lo malo que nos pasa en México, el gobierno es el responsable. El gobierno es el responsable. Nadie más, ni siquiera los delincuentes, son tan culpables como el gobierno. A ver, ¿por qué supones que lo liberan? ¿Qué piensas, Hipólito, cuando te acabas de enterar esta mañana que lo liberaron? ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿Otra vez la corrupción? No, dime, Javier. No, te decía, porque al final, durante cuánto tiempo nos pintaron que el abuelo era una especie de objetivo central, que estaba ligado al cártel Jalisco, que antes estuvo ligado a la familia michoacana, que además estaba acusado de secuestro, incluso que era operador. Nos dijeron todo eso, por eso hemos hecho la historia del abuelo como lo hemos hecho, más lo que tú sabes y nos has contado. ¿Pero qué pensaste al momento en que este hombre lo liberaron? Pues el tamaño de las maletas de dinero que recibieron. Es el tamaño de lo que pasa siempre. Yo pongo como ejemplo, el 10 de abril de 2013, hubo una masacre de limoneros adelantitos a Baxingán, en el aniversario de Zapata, por cierto. Y la única arma que llevaban es una red de cortar limón y su ayate, que es donde lo echan. Y hubo muchísimos muertos, mujeres, niños, viejitos, de todo. Y hasta la fecha no ha habido detenidos. El mismo abril, el 28 de abril de 2013, nos atacaron aquí a nosotros también. También hubo muchos muertos, no hay detenidos. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos. Unos dicen una cosa, otros otra, pero están jugando con los padres de familia. Montones de muertos en todas partes. Y ahí quedan. ¿Qué es la corrupción del gobierno? Yo ya, sinceramente, ya no culpo tanto a los delincuentes como al gobierno. Por eso yo no creo en los políticos. Por eso los oigo arriba de un templete con sus discursos. Y en vez de animarme a votar, me da coraje. Porque sé que van nada más detrás del dinero. Se les comprueba cada rato los fraudes que hacen, lo que se roban. Y no pasa nada, no hay quien los detenga. Los dejan que sigan adelante. Varios partidos traen a un montón de delincuentes como candidatos. Entonces, ¿qué es lo que nos esperan los mexicanos? ¿Qué es lo que nos espera? Seguir aguantando que nos maten a las familias. Seguir aguantando la pobreza que tenemos los mexicanos. Eso es lo que nos espera con este gobierno, con los que han pasado. Y no me sorprendería nada con los que vienen también. Es lo mismo. ¿Qué va a pasar, Hipólito? ¿Va a regresar el abuelo y regresa muy empoderado, no? Me imagino que sí, ya está en su pueblo. Pero hay que darle las gracias al gobierno excelente que tenemos. Hay que darle las gracias. De todo lo malo que nos pasa en el país es el gobierno. Y todavía tienen el descaro de andar buscando votos y todo. No, no, no estamos jodidos en México. Híjole, híjole, ¿en qué vamos a acabar sobre todo? Bueno, oye, y además es, pero ni mandado a hacer para la oposición lo que pasó hoy, ¿no? No, 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 está bien claro. No hay duda de nada. Yo ya puse varios ejemplos. El ejemplo mío, el 16 de diciembre de 2014, nos atacan civiles armados. Hay muchos muertos, buenos y malos, pero hay muchos. Y hasta el bote nos metieron a nosotros. También, después de que llegan, nos masacran 300, 400 gentes contra 30 o 40. Y nos matan amigos, nos matan a mi hijo. Y todavía hasta nos meten a la casa. Y pues, ¿qué puto gobierno tenemos en México, hombre? Qué bueno que les mataran hijos a ellos, a los que están dentro del gobierno. A los jueces, a los derechos humanos. A ver si dejaban en libertad al que les mató un hijo. A ver si entraban los derechos humanos ahí. Bueno, Hipólito, pues nos amanecimos con esta noticia que pone en evidencia una vez más a la justicia, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de la justicia que tenemos. No tengo ninguna duda. Lo he vivido en carne propia. Y en cualquier rato, los mexicanos, les aviso que esperen que en cualquier rato acaban de matar a Hipólito Mora. Y le pido a los putos derechos humanos que no se metan ni madre. Yo no los ocupo para nada. Y punto. Pero me muero defendiendo mis derechos. Hipólito, te mando un abrazo y muchas gracias que tomaste la llamada. Gracias, Javier, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo ve? Es que en serio, ¿cómo hay cosas que pueden ser climáticas y que agudizan los estados de ánimo y el estado de las cosas? Esta es una de ellas. Es que yo insisto, a mí, a ver, digo, yo no conozco al abuelo. He ido a La Ruana, he ido a Tepalcatepec. Pero, digamos, no puedo hacer un juicio sobre el abuelo de no ser lo que uno va investigando. Pero, al final, la historia que nos contaron del abuelo es lo que nosotros presumimos era el motivo de su detención. Fíjese lo que dice Hipólito Mora. Habrá que ver el tamaño de las maletas de dinero que les dieron. O sea, a ver, yo le pregunto, ¿usted cree que sea tan difícil llevar a efecto una orden de aprehensión, de detención en contra de alguien? ¿Usted no cree que con todo lo que estaban tras el señor, tras el señor, el abuelo, tras los años que andaban de él, que lo estaban buscando, los servicios de inteligencia, no cree que tenían el asunto mínimamente trabajado, o sea, organizadito? Es como si yo le digo, ando tras la señora Karime y ando tras ella, y ando tras ella, y ando tras ella, y de repente la detengo, y a los dos días la libero. Pues, ¿saben qué? Es que no tenía bien la orden de aprehensión. No hay manera de pensar bien. No hay manera, lo único que uno piensa es mal. A ver, ¿dónde está el arreglo que tuvieron? Díganos, así de fácil, ¿quieren en serio volver a gobernar? Mire, por descarte, una más, va a ganar ya sabe quién, por descarte. No creo que él, la verdad, enarbole ningún proyecto realmente diferente, hasta me inquieta. Pero por descarte, todo el mundo va a decir que te vaya bien, mano. ¿Para qué? ¿Para que tengamos lo mismo? ¿Cómo? Este es una apuñalada al corazón de Mead e indirectamente al de Anaya. Quien lo sepa leer, así lo va a entender. Gracias. Gracias.